Hola gente del Festival de Cine Ojo al Sancocho Hoy estamos acá en Cartagena Ya en breve va a iniciar la inauguración del Festival Internacional de Cartagena y como siempre el Festival de Cine de Ojo al Sancocho presente Venimos varios compañeros a realizar acá a mostrar, a visibilizar todo lo que es el cine alternativo comunitario, no solamente en Ciudad Búlpica sino en el país, con delegaciones de Medellín, de Cali, donde también los procesos alternativos y comunitarios siguen vivos y siguen vigentes y vamos a estar acá haciendo unos talleres con los chicos y chicas de acá de Cartagena vamos también a hablar sobre los diferentes festivales alternativos comunitarios que se hacen en nuestras periferias enriqueciendo también lo que es el tema del cine y para qué el cine alternativo comunitario y el valor que este tiene no solamente en el ámbito cultural sino también social en nuestro país Entonces nada, el Festival de Cine Internacional de Ojo al Sancocho voy aquí presente en Cartagena en poco que iba a iniciar la inauguración del Festival de Cine en Cartagena no, pero, pero si quiere no, pero si quiere